Os debo una resolución y es que hace unos cuantos vídeos en Minotvr de otoño os hice una selección, os hablé de 15 libros que quería leer en este otoño y bueno pues os dije que si conseguís adivinar los libros que iba a leer durante los últimos tres meses del año que me lo dejaseis en los comentarios y quien ganase se llevaría unos marcapáginas de mi parte siento deciros que no habéis adivinado ninguno y eso que participasteis bastantes personas diciendo es que habéis tirado mucho para arriba, muchos me dijisteis 9 muchos 9, no, he leído 6 yo he revisado todos los comentarios y creo que nadie había escrito 6 habéis dicho 5, 7, 8, 9 pero 6 nadie así que lo siento mucho haría algún sorteillo más de este estilo para ver si lo adivinéis si os podéis llevar algún marcapáginas y nada pues otra besera un abrazo bueno aquí estamos ha llegado el día de elegir las lecturas favoritas del año y si me conocéis de hace tiempo sabéis que lo de elegir a mí se me da fatal o sea yo soy la persona que hice un vídeo de su top 10 de mejores películas y puse 22 películas ¿vale? porque no podía poner solo 10 el caso es que pues haciendo recuento de mis lecturas me han salido 20 libros favoritísimos 20 libros con los que he disfrutado muchísimo y bueno y me han quedado en el tintero es decir ¿qué quiere decir esto? que he tenido un año de buenísimas lecturas también he tenido un año de bastantes abandonos no he calculado todos bien porque algunos seguramente no los llegué a apuntar pero entre 5 o 10 abandonos eso significa que cada vez soy más crítica con mis lecturas que cada vez pues creo que mi tiempo es más valioso y no pierdo el tiempo con lecturas que no me están gustando o no me están llevando a ningún sitio entonces entre eso entre creo que pues hago bastante criba de la forma de elegir los libros pues veo mucha crítica normalmente antes de elegir la lectura o me fío de algunas personas que me recomiendan porque ya sé que nuestros gustos son parecidos entonces creo que estos últimos años he ido pues eligiendo cada vez mejor entonces eso lo que resulta es que cuando quiero hacer este vídeo pues me da un soponcio no puedo elegir y nada pues me cuesta mucho había hecho dos listas ahora cuando he cogido los libros y he vuelto a hacer la selección a ver porque claro tengo 20 ¿vale? tengo 20 libros pero os voy a decir 10 favoritos y 10 pues favoritos igual pero a lo mejor un poquito menos ¿vale? pero voy a nombrar los 20 he cambiado 50.000 veces de parecer da igual el caso es que estos son mis elegidos ¿vale? seguramente mañana cambiase de opinión pero el vídeo lo grabo hoy como sabéis en mis tops no lo hago por orden de peor a mejor lectura o del 10 al 1 no hago ese orden normalmente mi orden es por orden cronológico tanto en los tops que hago de otras temáticas como en este os voy a hablar de los libros según los he ido leyendo antes de empezar a hablaros de mis favoritos os voy a decir que este año he leído 71 libros ya os he dicho antes que entre 5 y 10 abandonos es que de verdad que no he contado he contado en los últimos de los últimos meses pero yo calculo que más o menos por ahí he hecho 2 relecturas he leído 5 antologías de relatos y 4 cómics el resto han sido novelas empezamos el top con un libro que me llegó de sorpresa que yo no lo pedía a la editorial pero la editorial yo creo que me conoce bien y pensó este libro le va a gustar a Laura y efectivamente este libro me gustó un montón y os salvo de Light Chaser Surcalud de Peter F. Hamilton y Gareth L. Powell editado por Red Cake Books a esta novela le he dedicado un vídeo hablando de otras dos con las que creo que tienen mucha relación le he dedicado una reseña en Instagram entonces bueno creo que durante este año he hablado bastante de la novela en diferentes vídeos y si me seguís pues más o menos sabéis por qué me gustó tanto esta historia es una historia de ciencia ficción que nos habla de amor, de tiempo y de memoria con un primer capítulo que puede echar un poco para atrás porque es bastante técnico pero creo que lo explica muy bien todo lo que quiere hablar sobre el espacio-tiempo y lo recomiendo muchísimo de verdad una novela súper cortita y que si os gusta la ciencia ficción o si estáis iniciándoos yo creo que es una buena historia mi segundo favorito es Noches en el circo de Angela Carter nuestra segunda lectura del club de Bowie amo a Angela Carter es verdad que es el libro más complicado para entrar a la autora es bastante complejo de este sí que hice reseña en el canal tenéis un vídeo con la reseña específica y lo disfruté muchísimo porque dio mucho debate en el club me gustó mucho leerlo en conjunto y la verdad es que cogí mucho mucho cariño a los protagonistas sobre todo a la protagonista creo que toca temas muy interesantes que mete mucha caña en muchos momentos y es que a mí las historias de circos me encantan así que está en mis favoritos seguimos con una novela que yo nada más comenzar a leerla sabía que iba a entrar en mi top de mejores lecturas lo dije desde el primer momento es una lectura que me ayudó muchísimo justo en el momento en el que la leí fue la conexión increíble os hablo de Monge y Robot de Becky Chambers editado por Crononauta esta novela también me la envió la editorial además hice un vídeo que me encantó me resultó muy guay tanto ir a grabarlo, montarlo, la edición me gustó muchísimo, me lo pasé genial hice el vídeo antes de leer la novela y después cuando leí la novela pensé, oh Dios mío de verdad, amo a Becky Chambers sus novelas son muy reflexivas muy de personajes no ocurre mucha acción no hay mucha acción en sus historias pero creo que son tan necesarias esta en concreto pues la leí justo cuando estaba yo en mis últimos días de terminar mi baja por la agorafobia los problemas que tuve con la empresa todo ese proceso me dio muy fuerte la ansiedad tuve que volver a medicarme más y bueno, pasé un proceso bastante malillo en estos días y la verdad es que esta lectura fue un remanso de calma fue medicina totalmente y me ayudó muchísimo me sentí muy conectada con el protagonista sobre todo con Dex muchísimo hay un mensaje en esta historia muy importante que es el mensaje de no sentirte culpable por simplemente existir que nos merecemos existir y estar tranquilos en la vida y de verdad que lo recomiendo muchísimo la editorial va a volver a publicar otra novela de Becky Chambers y yo estoy deseando leer a la autora siguiente lectura bueno, aquí he tenido muchos dramas para elegir, ¿vale? porque este año he leído dos novelas de una autora que ya está en mi top de mejores autoras de autoras favoritas y me cuesta mucho elegir cuál de los dos me ha gustado más es que tengo sentimientos encontrados no sé, no sé bueno, el caso da igual yo he elegido una pero la otra está en las otras diez lecturas que voy a comentar, ¿vale? o sea los dos libros están dentro del top de 20 favoritos Superluminal de Bonda N. McIntyre, ¿vale? esta es la segunda novela que leí de la autora la primera que leí fue Serpiente del sueño pero por... no sé si es por la ambientación yo creo que sí yo creo que es por todas esas escenas en el espacio infinito yo creo que he elegido esta novela porque toda la parte de las escenas en el espacio infinito ¿vale? me han resultado increíbles ha sido un lugar feliz para mí es verdad o sea, digo un lugar feliz pero es verdad que es un momento bastante sentir que estás en el abismo ¿vale? es bastante terrorífico pero por una parte es terrorífico pero por otra como lo estoy leyendo y sé que no estoy allí siento como una sensación también de liberación ¿tiene sentido? no lo sé pero me flipó mucho todo el tratamiento sobre ese tema todos estos pilotos que tienen que modificar su cuerpo todo esto me flipó muchísimo ¿vale? entonces por eso está en mi top de favoritos ¿vale? pero cuando se hable de Serpiente del sueño pues veréis que también me ha gustado mucho es muy difícil elegir pero es en general como que la gente elige más Serpiente del sueño pero a mí Superluminal no sé me llegó al corazoncito nunca mejor dicho seguimos con otra autora que lleva tres años en mis favoritos ¿eso quiere decir algo? ¿puede ser? no lo sé quizá os hablo de Catriona Gore y Sandial me falta el último por leer de la autora pero posiblemente sea la historia más dura de las que he escrito bueno es que estoy pensando no lo sé me resultó muy dura esta historia muy oscura con mucho mensaje detrás hubo un punto siempre lo digo hubo un punto en el que pensaba hay un toque ahí de de ciencia ficción por el tratamiento que se da a un tema ¿vale? y cuando lees que todo esto ocurre de verdad en la realidad pues te choca todavía más muy fuerte creo que Catriona sabe agarrar muy bien como causas problemas reales y llevarlo a un plano de ficción que que de alguna manera pues tú lo estás leyendo y sientes que pues eso que es ficción ¿no? pero como que cuando acabas y procesas la historia y te das cuenta de que es una realidad como que no sé empatizas mucho más con lo que les ocurre a los personajes ¿no? no sé me flipa amo el universo propio que crea esta autora simplemente con la forma que tiene de escribir y la amo mucho ya está no sé qué más deciros leer a Catriona una novela que también llegó a mis manos un poco como despedida este año por desgracia pues la librería a la que suelo ir pues la dueña se jubilaba no ha podido traspasarla entonces pues la han cerrado ¿no? fue una despedida muy amarga porque la verdad es que me enteré casi de un día para otro y entonces pues cuando fui a comprarme el último libro para despedirme pues la verdad es que me pilló justo pues unos días antes de mi cumpleaños que yo no suelo comprar porque ya pongo los libros que quiero en mi lista de deseos y bueno pues los tengo ahí pues intento esperar ¿no? y vi un libro que yo ya tenía guardado me lo pensaba leer en la Biblio pero no sé pensé venga me apetece tenerlo me lo voy a llevar y gran acierto porque se ha convertido en uno de mis favoritos y me hace muy feliz tenerlo en físico no descarto releerlo alguna vez o sea imaginaos el libro de los accidentes de Chuck Wendling ¿vale? he disfrutado tanto con esta novela fue todo por una reseña si no recuerdo mal de Arsénico que hablaba de o sea ponía bueno había una palabra no os lo voy a decir había una palabra en concreto y yo dije esto es para mí es muy dark esta historia podrían ser elementos fantásticos o de ciencia ficción la historia está en un marco de terror entonces es terror ¿no? pero tiene ahí un punto de un tema que a mí me fascina entonces amor profundo amor profundo he amado muchísimo a los personajes se te quedan en el corazoncito sobre todo el prota o sea de verdad se ha convertido en uno de mis personajes favoritos le amo mucho y pues eso que me ha encantado también tener reseña en Instagram de esta novela y lo recomiendo mucho 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 y que no se eche para atrás el tochamen que parece que es porque esto te lo bebes amiga te lo bebes seguimos con otra autora que cada vez que esta señora está en mis lecturas del año bueno es la segunda vez pero esta señora va a aparecer en mis lecturas de favoritísimos yo creo que cada vez no quiero adelantarme pero podría ser y la emisión de Daría Pierzak ya os dije que con el morador ha sido una de las novelas que han conseguido darme miedo de verdad ¿vale? hay personas que dicen que esta les ha dado más miedo me parece una historia terrorífica pero no sé si es porque ya estaba acostumbrada a lo que podría traernos la autora pero no me ha no me ha dado tanto miedo la he disfrutado muchísimo eso sí o sea por eso estaba en mi top además es que el lugar donde está ambientada el problema es que el lugar donde está ambientada me ha resultado muy familiar ¿vale? ha sido como estar dentro estar en una historia dentro de mi pueblo entonces claro bueno hay gente que me ha dicho eso te tendría que dar más miedo ya podría ser no sé no sé es como que pienso en mi infancia y en mi adolescencia y el terror que he consumido tanto en ficción como en historias que me contaban en leyendas urbanas del lugar en momentos que yo misma un poco me he impulsado a tener ¿no? porque he sido una chica mucho de buscar fantasmas de poner grabadora para encontrar sonidos de hacer fotos de irme por ahí a explorar casas abandonadas entonces pues no sé lo siento familiar no me hagáis caso mis movidas da igual os recomiendo muchísimo a esta autora top de la vida vamos a hacer una pausa porque aquí está el señor del organillo como no puede faltar todos los días todos los domingos a la misma hora no sé si lo oís no sabe tocar bueno hago un parón y ahora vengo ¿vale? bueno se acabó el concierto y seguimos con mis favoritos este año leí uno de mis favoritos de Grady Hendrix que es como vender una casa encantada yo sé que las novelas de Grady Hendrix primero dependiendo del tema que trate pues a la gente les gusta más o menos yo creo que no tiene que ver con la historia con cómo escribe sino que los personajes te lleguen más o menos porque es verdad que esta historia he leído a gente que se ha convertido en su favorita por los temas que trata y otras que no les ha llegado nada entonces eso creo que tiene mucho que ver yo la he amado profundamente porque los protagonistas son un chico y una chica que son hermanos entonces ha habido ahí algo de conexión con la historia de mi hermano y yo de mi familia la casa encantada problemas familiares de herencias patatín patatán ese muñeco diabólico que aparece que a mí me dio terror pero muy divertido me ha gustado mucho lo he disfrutado un montón para mí ya es un autor con el que sé que lo voy a pasar bien eso seguro así que pues por eso está en mi top de favoritos una novela que mi querida Jenra me recomendó no sé si hace dos años cuando lo leyó ella dos tres no recuerdo y que yo tenía mi lista de deseos pasó unas navidades un cumpleaños y nadie me lo regalaba y lo encontré en un re-read ahí esperándome y dije esta es la mía el año de las brujas de Alexis Henderson vale yo la verdad es que fui a ciegas simplemente sabía que me lo había recomendado ella y ya está no sabía absolutamente nada de hecho lo terminé y no sabía que es aunque es una historia autoconclusiva forma parte de una trilogía y la segunda ya está ya la han sacado que es se llama la casa del hambre yo ya me lo he apuntado vale he disfrutado muchísimo esta historia tiene partes bastante oscuras vale y creo que mezcla muy bien la historia real de la caza de brujas con el mito de la bruja vale creo que es una mezcla estupenda y de verdad que la he disfrutado muchísimo os la recomiendo si os gustan los libros de brujas tenéis que leer el año de las brujas y por último en mi top 10 de favoritísimos vale una novela que se la vi recomendada a Magrat por noviembre más o menos y que bueno yo creo que la compré un poco porque era una historia que por la portada la sinopsis el lugar en el que estaba ambientada pensé esta para leer por invierno tiene buena pinta estos momentos que suelo tener yo de necesito historias estamos en otoño quiero que venga frío necesito historias invernales fresquitas entonces lo compré lo empecé en plan sin esperar tampoco o sea sabía que me iba a gustar pero no que me iba a gustar tanto vale os hablo de Ellie y los perros fantasmas de Darcy Little Pature vale me ha encantado esta novela muchísimo me ha dado en toda la patata me ha parecido maravillosa como la autora agarra agarra esas leyendas apaches o del imaginario colectivo de figuras del terror y las mezcla y crea su propio universo de fantasía me ha gustado mucho los personajes es una historia que es más oscura de lo que parece a priori tiene escenas bastante oscuritas y toca temas muy profundos o sea muy a veces como difíciles de abordar como el tema de la muerte el tema de la muerte ronda mucho en esta historia el del duelo de seguir adelante de las señales de las marcas que nos vienen ya por genética heredadas los traumas también heredados y bueno me parece una historia maravillosa de verdad me ha gustado muchísimo estoy deseando leer más cosas de la autora y lo recomiendo al 200% de verdad me ha encantado y ahora rápidamente porque si no este vídeo va a ser eterno os voy a hablar de otros 10 libros que también han sido favoritísimos que bueno pues ya os digo yo he hecho esta selección de los top 10 y otros 10 para recomendar pero algunos podrían haberse mezclado no me lo tengáis en cuenta me han encantado estos 10 que os voy a decir también madre mía una antología una antología que leí a principios del año pasado que me ha fascinado que de hecho en otro vídeo os enseñaré algo que tiene que ver con esta antología ¿vale? mundos alternos publicado por Almadía ¿vale? es una recopilación de relatos de autoras de pioneras de la ciencia ficción ¿vale? y ¿por qué me ha gustado tanto esta antología? porque creo que reúne unos cuentos maravillosos porque creo que es una puerta a descubrir autoras que no son tan conocidas ¿no? aquí he leído uno de los relatos que más me ha gustado de la vida que es El nacimiento de un jardinero de Doris Speaking Back top o sea yo quiero escribir esto lo que escribe esta señora ¿vale? también he conocido a otra autora que ha sido Zena Henderson de la que me compré un libro a posteriori porque me flipó su relato bueno que ha sido un top creo que es una antología estupenda super bien cuidada editada elegida en los relatos top de la vida Serpiente del Señor de Bonda en McIntyre ¿vale? pues ya os lo he dicho antes he amado mucho a esta autora ha sido mi descubrimiento del año posiblemente top de la vida no entiendo bueno Superluminal está en catálogo ¿no? pero no entiendo por qué Serpiente del Señor está descatalogada por favor que alguien la vuelva a publicar esto es un delito es un delito mortal que esto no esté en castellano en catálogo por favor o sea no entiendo como perdón no tengo nada en contra de Dune ¿vale? pero no entiendo como Dune está editado cada año en ediciones nuevas bolsillos tapa dura tapa blanda no sé qué ya dejaros ya de editar Dune de los cojones ya está por favor Serpiente del sueño ¿vale? Serpiente del sueño deciros que en mi top 10 no ha entrado ninguna novela de Dormevela pero en mi otro top 10 de más favoritos hay dos ¿vale? uno de ellos es El Señor de la Noche de Tanit Lee ¿vale? este año he leído cuatro novelas de Dormevela creo podría haber metido las cuatro pero es que ¿qué me pasó con El Señor de la Noche? que yo sé que esta autora o sea perdón que Nell Gaiman era fan de esta autora ¿vale? creo que ella empezó a escribir un poco antes ¿no? pero más o menos son de época favorita bueno hay unas vibras ahí a Nell Gaiman un poco más oscura que me ha flipado mucho que ha sido como ay necesito necesito estas historias esta es mi esta es mi mi mierda ¿vale? mi mierda de fantasía es esto ¿vale? o sea El Señor de la Noche tengo otra novela de Tanit Lee que he conseguido de segunda mano así que este año posiblemente la leo una historia que la verdad me quedó un poco what the fuck quiero releerla o sea es una historia que voy a releer este año porque es una de estas novelas que dices o sea yo o sea me ha fascinado pero me he perdido cosas me he perdido cosas necesito releerla para ubicarlo todo bien y que me acabe de explotar la cabeza Madre de Isabel del Río ¿vale? novelaza amo a Isabel del Río tengo una novela de relatos suya por leer que espero leer también este año y me ha gustado muchísimo o sea tenemos unas autoras nacionales que me quito el sombrerete otra novela cortita que me fascinó Crímenes Reales de Samantha Kolesnik ¿vale? o sea muy 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 potente muy o sea si os gustan los true crimes ¿vale? os va a gustar muchísimo esta novela es de la biblioteca de Carfas como no maravilla esta editorial edita unas cosas estupendas una novela cortita pero que va a lo que hay que ir a tope y no no hay medias tintas aquí desde el principio ya a tope de power al igual que me pasa con Gladys Hendrix creo que Silvia Moreno García es una de estas autoras que son un lugar feliz que sé que voy a disfrutar lo que lea de la autora y ciertas cosas oscuras pues me encantó además lo leí justo cuando yo regresé de México y esta historia está ambientada en Ciudad de México con vampiros y con una trama una novela negra súper chula con unos vampiros que se salen un poco de los típicos y que casan muy bien con las leyendas mexicanas me ha encantado este año ha sido el año de el tiempo y la ciencia ficción y tiempo que fue de Ian McDonald me ha maravillado ha sido un o sea no voy a decir un lugar feliz porque pobrecicos mías los protagonistas lo pasan un poco mal pero me ha fascinado mucho me ha fascinado mucho la historia como está contada de verdad yo leía esto y pensaba solo quiero que sean felices es una novela cortita que no te da tiempo tampoco a encariñarte mucho ¿no? pero es una de estas historias como en algún lugar del tiempo que se quedan en el corazón otra lectura del club de Bowie el maestro y margarita como me lo he pasado yo con esta novela de verdad o sea por favor otra novela que yo sé que está pues ya por los años que tiene la novela está catalogada como clásico pero debería meterse más en los tops de fantasía porque esta novela de género fantástico esta novela esta novela de aquí ha bebido muchísima gente fan total fan total de del diablo fan total de ese gato fan total de margarita volando con la escoba o sea es que es verdad que hay sobre todo en mitad de la historia que hay tramos que bueno van pasando cosas a un otro personaje que además los nombres te lían un montón pero como que sientes que hay un poco de repetición ahí ¿no? ya sé el diablo haciendo otras talas pero llega un punto a mitad final de la novela cuando ya aparece el personaje de margarita que yo fan total o sea hubiese leído una serie de novelas con margarita otra novela que he disfrutado muchísimo que esta novela quiero tengo pendiente una reseña porque me gustaría hablar en profundidad sobre un tema sobre el tema sobre el tema de esta novela ¿no? yo sé por dónde ha querido ir la autora ¿vale? pero tengo yo creo que es un poco crítica también ay es que es que es que spoileo voy a hablar de la reseña da igual acércate de Sarah Graham ¿vale? esta novela ha sido una de las gran favoritísimas de terror de este año en general es una novelaza la perspectiva desde la que está contada me parece brutal ¿vale? y eso es que es una novela que da para debatir un poco pero con spoilers entonces cuanto menos sepáis mejor yo sé que ha habido gente que la ha leído después de saber un poco de la trama comparaciones y tal y eso le ha fastidiado un poco la lectura entonces yo recomiendo que lo leáis sin nada además es que o sea esto te lo bebes te lo bebes en una tarde lo devoras y te hace pensar mucho en el punto de vista de cómo están contadas las historias y según cómo estén contadas lo que el espectador puede llegar a deducir lo que no lo que hay detrás que no está contado pero se intuye ahí lo dejo y por último otra novela de Duerme Vela la que aquí hay unas escritorazas de la leche dos en concreto están en mi top de favoritos de la vida Noches de Navidad de Duerme Vela vale esta antología preciosa de relatos navideños enmarcados en fantasía en género fantástico o sea fan ya os hablé el otro día de los que han sido mis favoritos lo he disfrutado muchísimo la edición me parece una preciosidad o sea estoy enamorada me casaría con esta portada de verdad o sea una fantasía nunca digo las portadistas los traductores todo esto a ver si me empiezo a mentalizar porque se me va se me olvida no lo hago queriendo vale Amagoya Aguirre se llama la ilustradora o sea preciosa y nada hasta aquí mito de mejores lecturas del 2023 decidme en los comentarios si coincidimos en alguna lectura favoritísima del año contadme cuáles han sido vuestras lecturas favoritas así cotilleo y me apunto alguna novelita y nada hasta aquí el vídeo un abrazo adiós 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 Gracias.